Hola que tal, sean bienvenidos a este nuevo video de la serie del buen fin 2023 y vamos a hablar sobre algunas actualizaciones que han surgido para esta campaña como las novedades de American Express, de Santander y la terrible decepción de BBVA así que vamos a entrar de lleno al video Podemos empezar lo más positivo posible, aunque es difícil tocando el tema de las promociones de Amex ya que desgraciadamente han bajado la vara de lo que nos tenían acostumbrado en las pasadas campañas Sin irnos tan lejos, en el pasado hot sale ofrecieron una bonificación de 2.500 pesos al realizar compras de 10.000 pesos a meses sin intereses en comercios seleccionados que al final era un 25% de reembolso Ahora en este buen fin nos dan la posibilidad de ganar 3.000 pesos de bonificación pero tenemos que gastar 15.000 pesos en comercios participantes Esto obviamente hace bajar el porcentaje de reembolso a un 20% que no es malo, no se malentienda, pero ya estábamos acostumbrados a que Amex estaba en el grupo selecto de las mejores promos en tarjetas de crédito a su manera ya que no había que gastar tanto para recibir mucho pero bueno, y aún así sigue siendo mayor reembolso en lo que ofrece City Banamex con su 15% de bonificación o lo que da Santander o BBVA y que ahorita vamos a hablar más de ellos Bueno, continuando con la promo de Amex pues esta será válida en compras realizadas a una sola exhibición o a meses sin intereses en sus tiendas participantes como Liverpool, The Home Depot, Palacio de Hierro, entre otras También podrán comprar en Amazon o Mercado Libre pero aquí sí tendrán que comprar a meses sin intereses sí o sí para que les respeten la promoción y a pesar de que la promo pareciera que bajó un poco de nivel les voy a mostrar la posible razón del porqué este cambio y es que regresando al ejemplo del hot sale esa promoción estaba limitada a los primeros 19.900 registros que se hicieran en la app dentro de la sección de promociones en cambio ahora para el buen fin aumentaron este número a 31.300 registros que honestamente a mí y a mucha comunidad no nos gusta porque esto se habilita al inicio de la campaña pero no tiene una hora específica puede activarse la opción en el primer minuto del 17 de noviembre como pasó durante el hot sale que se habilitó el registro durante la madrugada y hay cientos o miles de personas que están al pendiente para ganar su lugar e imagínate, tú pagas la anualidad de tu tarjeta porque sabes que ofrecen estos beneficios pero te vas a dormir porque tienes que trabajar al día siguiente y cuando te despiertas ya no te puedes registrar a la promoción porque se acabaron los cupos esto debería ser abierto aún así no todo es malo ya que algo que me gusta de American Express es que las bonificaciones las suelen depositar muy rápido según los términos y condiciones menciona que puede aparecer en tu estado de cuenta dentro de los 5 días hábiles posteriores a tu compra aunque puede demorar hasta 90 días naturales posterior al término del buen fin aunque esto va dependiendo de la tienda donde compres en el pasado hot sale compré en Liverpool y en una semana tenía mi bonificación pero hubieron personas que compraron en Amazon y les tardó más de un mes en reflejarse su bonificación vamos a pasarnos a Santander y ver las novedades que hay hasta el momento tal vez se actualice algunos detalles porque tienen un relajo sus promociones lo tienen dividido en secciones si yo fuera jefe de relaciones públicas ya hubiera despedido la mente maestra de esta idea o tal vez fue su primera chamba porque lo único que ocasiona es generar confusión a sus propios usuarios bueno básicamente su principal promoción de Santander para este buen fin es el 12% de cashback o de reembolso más fácil en compras a partir de 2 mil pesos a una sola exhibición en sus comercios participantes pero te ofrecen un 5% adicional si pagas con tu tarjeta digital honestamente su lista de tiendas participantes está extensa pero siento que tiene mucho relleno es una opinión subjetiva depende del gusto de cada quien pero si tengo que destacar algunas tiendas serían Liverpool Sears Palacio de Hierro Aeroméxico Vivero Bus y las tiendas de tecnología definitivamente falta Amazon y Mercado Libre aunque ahorita vamos a hablar de ellos otra promoción de Santander durante el buen fin será el 15% de cashback o hasta 36 meses sin intereses en supermercados participantes que serán Soriana La Comer La Comer Fresco HEP Chedraui y City Market en esta promo si deseas aplicar el 15% de reembolso de igual forma vas a necesitar realizar compras a partir de 2 mil pesos a un solo pago para estas dos promos en automático ya estás participando y el monto máximo de cashback por cliente será de 5 mil pesos considerando todas las promociones de Santander de la temporada de buen fin 2023 el cual se verá reflejado como máximo el 20 de diciembre de 2023 que aquí hay una ventaja por lo menos a diferencia de por ejemplo Banorte que da fecha límite hasta febrero y bueno tenemos otras promociones que no tenemos confirmado por parte de Santander pero han compartido por redes sociales y es que en Mercado Libre y Mercado Pago ofrecerán el 10% de cashback pagando con tarjeta de crédito física más el 5% de cashback si pagas con tarjeta de crédito digital a una sola exhibición o 10% de descuento directo en tienda más 12 meses sin intereses este último descuento me suena más a un cupón pero no tenemos información oficial también en Amazon aparece un 10% de descuento directo en tienda pagando con tarjeta de débito o crédito o hasta 12 meses sin intereses según esta imagen por último también en Paypal ofrecerán un bono de 500 pesos para tu próxima compra vuelvo a comentar estos datos hasta el momento de grabación del video no están confirmados por parte de Santander ni de las tiendas que mencioné tampoco tenemos conocimiento de los términos y condiciones pero esperemos que si se haga oficial para que haya un incentivo para comprar en Mercado Libre y Mercado Pago con sus tarjetas Santander y bueno comparado a lo que nos trajo Santander para el Hot Sale al parecer ellos igual siguieron la tendencia de reducir beneficios para el buen fin ya que por ejemplo durante el primer día del Hot Sale ofrecieron el 20% de reembolso en compras al contado y a meses sin intereses y en el resto del periodo de ofertas ofrecían hasta el 15% de bonificación con un tope máximo de cashback por usuario de 10 mil pesos pero bueno si le vemos el lado positivo de este buen fin ahora están dando el 17% de bonificación entonces en este número es donde veo que lo están medio maquillando pero un banco que no está maquillando ni está tratando de levantar un dedo por sus usuarios es BBVA el cual trae la espectacular oferta de comprar durante el buen fin y pagar hasta marzo de 2024 a tres meses sin intereses y con puntos dobles además de un 5% de bonificación más 12 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos en Amazon vaya no se vayan a quedar pobres de tanta publicidad en la liga MX aunque en el fin irresistible del grupo Walmart trató mejor a sus usuarios con un 20% de bonificación inmediata pero este tema de BBVA da para una reflexión porque mucha gente defiende este banco porque ya tienen experiencia con ellos porque ahí les pagan porque tienen miles de cajeros pero esto no tiene nada que ver con el mal trato que le dan a sus usuarios de tarjetas de crédito me estoy refiriendo a los beneficios promociones costos comisiones y más sobre todo cuando hasta la tarjeta de crédito azul que es demasiada básica cobran anualidad pero este tema da para otro video escriban en los comentarios si desean que hablemos de este tema próximamente y ya para terminar con el tema del buen fin solo nos queda hablar de HSBC no hemos tenido novedades oficiales de este banco así que por eso no hemos compartido información aunque hay otra gente que ya estaba compartiendo los rumores pero les recomiendo mejor esperarse porque qué tal si hay cambios en sus términos y condiciones y luego por ello no nos hagan válida la promoción no nos hagan válida nuestra bonificación no sabemos pues esto sería todo por hoy si les gustó el video denle like y suscríbanse que vamos a estar subiendo más contenido interesante saludos y nos vemos pronto bye